Bienvenidos a la Universidad Continental y a la asignatura, Introducción al Derecho. Es una asignatura de especialidad de general electivo obligatorio para la Escuela Académico Profesional de Derecho, que se ubica en el primer periodo de estudios. Con ella, se desarrolla la competencia Compromiso Ético Profesional, en el nivel 1. Los contenidos generales que desarrolla la asignatura son los siguientes, el derecho, el estado y el derecho, la norma jurídica, elementos de la norma jurídica, las fuentes del derecho, la interpretación y la integración, la profesión del derecho, la función que desempeña, el campo profesional y la ética del abogado. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de identificar las instituciones del derecho, así como los principios y normas éticas que guían el actuar en la profesión, conforme al ordenamiento jurídico vigente, identificando las posiciones en conflicto frente a dilemas éticos profesionales. Te damos la bienvenida una vez más al curso Introducción al Derecho y a la Universidad Continental.